Hola, ¿cómo están? Yo soy Margarita Ortega y les doy la bienvenida a Cocina Natural. Hoy vamos a preparar dos platos maravillosos, pero sobre todo rapidísimos. Hamburguesas de lentejas y una quinoa. Una quinoa muy especial. Quinoa con mango. Así que, comencemos. Nuestro primer plato, entonces, las hamburguesas de lentejas y para esto vamos a necesitar lo siguiente. Lentejas que previamente has remojado y también cocinado. No hay necesidad de dejarlas muy, muy cocidas. Mejor aún si quedan un poquito más duritas. Cebollín picado, perejil, aceite de oliva que ojalá sea de primera presión. Tenemos por aquí linaza molida. Tenemos también zanahoria. Y por último, vamos a utilizar una mezcla de especias maravillosas. Comino, vamos a utilizar páprica o pimentón dulce, también orégano en polvo y como no, cúrcuma. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a pasar nuestras lentejas por el procesador o por la licuadora que ustedes tengan en casa. No queremos que esto se convierta en una crema, ¿no? Por el contrario, así como dejamos las lentejas poco cocinadas, lo que queremos es seguir manteniendo la textura y que cuando mordamos la hamburguesa, ahí estén las lentejas. Vamos a sacarlas porque quiero que ustedes vean cómo quedan. No quedan como una masa, ¿no? Es muy importante que ustedes puedan ver que aquí, aquí hay trozos de lentejas. Vamos a sumarle a estas lentejas más ingredientes. Entonces, nos fuimos con el perejil, el cebollín, la zanahoria, la linaza y nos vamos con las especias. Vamos a ponerle por ahora solo un poquito de sal. Después vamos a testear, vamos a probar, ¿saben? Voy a colocar un poco de aceite de oliva y vamos por la harina, pero mucho ojo para poder irnos a la harina, para poder usar la harina de arroz. Primero vamos a meter las manos, ¿ok? Que deben estar limpias, por supuesto. Y vamos a probar cómo está quedando esto. Vamos a apretar, vamos a amasar y, por supuesto, yo lo que siento aquí es que necesito nuestra harina de arroz. Si no tienen harina de arroz, pueden, por ejemplo, reemplazar por harina de trigo kamut, si les parece. En últimas, por harina de trigo, ojalá integral. ¿Cómo sé que ya están las hamburguesas? Porque se deja manejar, porque la masa se deja formar, porque yo puedo hacer esto con todo lo que teníamos ahí dentro. Bueno, entonces vamos a armar nuestras hamburguesas. Y aquí están entonces nuestras siete hamburguesas de tamaño mediano, que por supuesto se van al horno. Les recuerdo, precalentado a 220 grados y durante 10 minutos. ¿Por qué tan poquito? Porque ya están cocinadas las dentejas y porque lo otro no tienes que cocinar mucho. Es decir, entre menos fuego le des al alimento, más enzimas conservas. Así que nos vamos para el horno. Mientras que se cocinan nuestras hamburguesas, vamos a preparar el acompañamiento, que es una quinoa con mar. Lo único que vamos a tener cocinado en este espacio es la quinoa. La quinoa se prepara muy fácilmente. Ustedes ponen agua, tres tazas de agua por una de quinoa. Y permiten que la quinoa crezca, que se abra y que quede como esta. Y aquí vamos con los tomates. Es un tomate realmente al que le hemos quitado la cáscara. ¿Por qué? Bueno, porque en la cáscara se guardan la mayoría de químicos, pesticidas y bueno, todo aquello con lo que se cultivan los tomates. Así que está sin cáscara y aquí va. También nos fuimos con la cebolla, una cebolla cabezona cortada finamente. Y vamos a utilizar maíz. Pero ¿cómo les parece que este maíz está crudo? Sí, así como lo oyen. Es maíz crudo, por favor, dense la oportunidad de probarlo. Es muy rico. Si no, si les da un poco de temor, simplemente pásenlo por una sartén con un poquito de aceite de oliva, que lo doren y ya está. Y lo ponen. Pero les aseguro que si se dan el chance de probarlo, va a ser maravilloso, una experiencia. Y nos fuimos con el ingrediente dulce, que es un mango maduro. Cortado en cuadros. Y vamos a colocar aguacate. Otro alimento maravilloso. Yo les digo que yo la verdad es que como aguacates todos los días. No solamente porque me gustan, sino porque cuando los consumo siento que me hacen falta. Tiene ácidos grasos esenciales. Así que el aporte nutricional es tremendo. Y vamos a colocar, por supuesto, una mezcla de especias. Aquí lo que hay es orégano, hay sal de ajo y hay un poquitito de pimienta. Al que le guste la pimienta un poco más, pues que le ponga un poco más. Y si no, que se la quite. Ya está. Así de fácil. Y vamos a mezclar y ponemos otro tanto. Y siempre probando, siempre testeando. Yo quiero que ustedes vayan viendo el color de lo que está pasando aquí. Es muy bonito, hay muchos colores. Y antes de volver a mezclar, voy a colocar el jugo, el limón y el aceite de oliva. Y por último, ponemos la sal y estará lista nuestra ensalada de quinoa o quinoa con mango. Para acompañar las hamburguesas de lenteja. Han pasado 10 minutos y nuestras hamburguesas, además de haber llenado todo el espacio de un olor realmente provocativo, están listas. Así que las vamos a servir con cuidado de no irlas a desbaratar. Y aquí están nuestras hamburguesas de lentejas. Con que ustedes lo pongan acá, pongan acá la quinoa bien servida, va a estar perfecto al lado de las hamburguesas. Y con una hojita de perejil que vamos a poner por acá en la quinoa para terminar de darle esa mirada de vida a nuestro plato, a estos dos platos mejor de alimentación natural, pues nada, terminamos por hoy. Yo soy Margarita Ortega, nos vemos después.